Buenos días, buenas tardes y buenas noches y vámonos con el penúltimo capítulo de la saga de Asgard y apareció un nuevo personaje que es Sorrento y voy a pelear yo según con Sifrit vamos a ver, vámonos de volada a esto, vamos a acabar con esta saga, ya es el penúltimo creo yo con el cosmos compartido de sus amigos, Seiya derrotó a Sifrit, el más fuerte de los dioses guerreros Seiya empezó a oír música bella y seductora al fin vencimos a los siete dioses guerreros ¿qué es esta música? Lady Hilda, te advertí que no debías subestimar a los caballeros ¿quién eres? un mensajero del templo de Poseidón, vengo del santuario del mar Sorrento de Siren, uno de los siete generales marinas ¿el santuario del mar? sí, en este mundo existen Atena en la superficie, Hades en el infierno, Zeus en los cielos y el señor Poseidón en el reino marino al menos debería saberlo por órdenes de Poseidón, Dios y Señor de los mares, vine por Lady Hilda y Sifrit Poseidón, renacido en la era moderna desea dominar no solo el reino de los mares, sino también el mundo de la superficie sin embargo, Atena y el santuario se interponen en su camino así que consideró oportuno ordenar a Lady Hilda de Asgard que gobernara la superficie en lugar de Atena ¿ordenar? ¿te refieres a controlar mediante magia? Lady Hilda amaba a Asgard más que nadie ¿y Poseidón la volvió malvada? ¡es imperdonable! ¿así respondes a la bondad de Poseidón como un traidor? más o menos muy bien, tocaré una melodía mortal en respuesta a semejante actitud ¡prueba esto! yo no escuché nada, no sé si ustedes lo escucharon alcanza al menos rango A no permitas que tu adversario usen ningún ABB no permitas que tu adversario te derriba ¡uy! casi nada, como he peleado con este ¿de verdad crees que puedes vencerme? ¡todos los que escuchan mi flauta! ¡mueren! pues tocamela ¡pedazo! parece que decía no debes dirigir mis puntos ¡sino contra Poseidón! lucharé a tu lado ¡sí, caballeros en el dragón! proteger a Asgard es deber de los que no se sienten y debo ¡espada de odio! expiar mi culpa por enfrentarme a ti ¡sí, caballeros en el dragón! detén esta locura ¿no oyes mis órdenes? Lady Hilda parece que llegó el momento de defenderte ¡no es verdad! ¡palte ignorancia! ¡sí, caballeros en el dragón! ¡cato! ¿crees que bajé la guardia? ¡qué música tan bella! ¡como la voz de las sirenas de la mitología de Diez! ¡atrayan a los marineros del escenario de Cecilia con su hermosa visión! ¡y luego coincidían su carta! ahí te va, ahí te va ahora sí ¡¡llama a la muerte! ¡¡hola a la muerte! ¡¡sí, fríjate! ¡¡no puede resistir la atracción de los que no se sienten! ¡¡no es verdad! ¡¡no es verdad! ¡¡no es verdad! ¡¡no es verdad! ¡no 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 es verdad! ¡dios guerrero de Lady Inda! ¡ah, los tres! ¡ah, qué bueno soy! ¿cuántas veces tengo que decirlo? es imposible escapar de la música de mi flauta ¡a menos que no la oiga! ¡ah, sí, que se arremita a los tímpanos! ¡idiota! ¡vas a perforarte los tímpanos! ¡no, ya se los perforó! ¡ni siquiera una acción tan drástica! ¡te salvará de mi sinfonía final! ¡todavía la oigo! ¡me perforé los tímpanos! ¡es que tonto eres! ¡pero todavía oigo esa flauta maldita! taparte los oídos o perforarte los tímpanos eso no afecta en nada a mi música resuena directamente en tu cerebro ¡estás acabado! ¡¡muere! ¡Siegfried! ¡no! ¡ah! ¡ah! ¿qué? ¿cómo? perdió los cinco sentidos está prácticamente muerto ¿por eso puede moverse incluso después de oír mi flauta? ¡Sorrento! ¡prepárate para morir! ¡ya! ¡te echo de nadie! ¡siento un cosmos increíble en su interior! ¡detente! ¿qué haces? ¡suéltame, Siegfried! ¡ah! ¡Siegfried! ¡adiós! Asgard mi hogar Pegaso dejó a Lady Hilda en tus manos regresaré a los cielos donde esperan mis amigos y seré una estrella protectora y seré la estrella protectora desde las alturas ¡adiós Pegaso! ¡adiós Pegaso! y caballeros de Atena me llevo a este hombre para salvar la tierra ¡sí! ¡cánte! ¡juro que tu muerte no será en vano! pues vamos a echarnos un tequilita ¿no? salud de sí sí bueno ya falleció nos falta Hilda pero eso lo veremos en el siguiente capítulo nos vemos muchachones felices 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 muy felices juegos ¡bye! a a a a a a Gracias por ver el video.